Todos los martes en la sintonía de Radio Avarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días a toda la audiencia. Encantado y bienvenidos a nuestro programa Lecciones Mayores, el cual les acoge como cada semana muy gustosamente, intentando por todos los medios darle la mayor cantidad de argumentos, de cosas que pasan por el mundo, de reflexiones de los que trabajamos, vivimos y de los que viven, que son muy importantes, el envejecimiento de la población y el envejecimiento de su propia vida. No contemplado como algo físico, ya lo hemos dicho muchas veces, sino como un fenómeno sociológico, un fenómeno social y un fenómeno emocional y vital en cualquier caso, y por qué no espiritual. Esta semana realmente tenemos otros planes. Es importante que lo sepan. Habían otros planes en cuanto a invitados, en cuanto a expertos, y la verdad es que como la realidad siempre supera la ficción, por un lado, y al final la noticia es lo que lo que manda en cuanto a la relevancia de la información que les vamos a dar. Estoy seguro que muchísimos de ustedes están ahora mismo super preocupados, como lo estaría yo, por esas noticias que la semana pasada estábamos escuchando, que ha salido en redes sociales, que ha salido en prensa, escrita, en televisión, en radio, sobre esa, bueno, vamos a decir profesional, no, esa señora que sale grabada por otras compañeras, faltándole el respeto, riéndose, mientras bofeteaba a una pobre señora con enfermedad de Alzheimer, como luego nos dicen, ¿no? Me da igual la enfermedad que tenga, con una discapacidad, en este caso, que la convierte en alguien totalmente dependiente. Esa situación, lógicamente al principio enfada, nos enfada mucho, nos enfada mucho. Ocurrió en Kosovo, no ha ocurrido en España, y creo que esto merece mucho la pena decirlo, como luego verán, creo que todo tiene su propia lectura. Me lleva a pensar mucho esa forma de emitir la noticia, algo que realmente ocurre en otro país, por gente que no está sometida a nuestra legislación, ni a nuestra forma de funcionar, ni ética, ni legalmente. ¿Cómo condiciona la visión que tenemos de la vida y cómo condiciona la visión que tenemos de lo que debe ser cuidar con dignidad a personas que nada más que nos tienen a nosotros para cuidarles, por su vulnerabilidad y por su dependencia? Eso, ya digo, al principio enfada, enfada mucho, porque nos lleva a otras imágenes que ya hemos vivido, en el mismo entorno de la residencia, durante la pandemia, la más reciente, donde salían algunas imágenes desde luego dantescas de personas que tenían sentadas en el suelo de forma obligatoria, y algunas a las que le dejaban la comida lejos para hacerlos sufrir, es que no se puede decir otra cosa, para hacerlos sufrir, y los castigaban con no comer por cualquier cosa, o personas con demencia, o sin demencia, me da igual, eso es un trato denigrante a cualquier persona y debe ser punible. También habían imágenes de otras cuidadoras, otras cuidadoras en residencias también, chicas jóvenes en este caso, que le decían, insultaban, faltaban el respeto a una señora que estaba encamada. También nos lleva a otras imágenes, hace unos años, de cuando nos encontramos con personas que se habían caído de la cama, y que, por culpa de una barandilla, que es una contención física, de la que tendremos que hablar en un momento determinado, también en este tipo de espacios, hace que el paciente, en este caso la persona, muriera por el impacto, por el trauma. Bien, esta primera lectura que podemos hacer de todos estos eventos que acabo de contarles, puede resultar, como no puede ser de otra forma, en una imagen de que el profesional que cuida a estas personas en las residencias en general, es inhumano, y que son sitios inhumanos per se. Es lo sencillo, es la primera lectura que uno tiene cuando habla de este tipo de cosas. Yo recuerdo, en pandemia, por ejemplo, lo que ya llevamos algunos años cuidando de personas dependientes, en concreto de mayores, en concreto en el entorno residencial, recuerdo que cuando empezó a salir las imágenes y las noticias de Madrid, de que había personas que estaban en la residencia metidas en frigorífico, o en las propias habitaciones metidas en sacos, porque estaban muertas y no había quien se las llevara, pues del famoso aplauso a las ocho de la tarde, que a los que muchos nos sentíamos hasta cierto punto arropados, no nos hacía falta, los que estábamos ahí, los que estaban ahí, todos los que estábamos de una manera u otra trabajando en ese momento tan duro, no lo hacíamos por un aplauso, pero hay que decir que siempre reconforta, y el que diga lo contrario, bueno. De ese aplauso, como digo, pasamos a que a los que sabían que trabajamos en residencia, a mí por suerte no, pero a otras compañeras, aquí en Murcia, la región de Murcia, no nos equivoquemos, no fue en Madrid ni fue en otro sitio, se las insultaba cuando entraban al supermercado, se las insultaba cuando entraban a la pescadería, se las insultaba porque sabían que trabajaban en esos sitios, y se les increpaba, como si ellas hubiesen sido las que habían hecho esos atentados, esos atentados contra la dignidad, esos hechos delictivos contra otras personas. La OMS caracteriza muy claramente el maltrato como esa situación que se da contra una persona, ya sea de una forma física, psicológica, social, sexual, del entorno que sea, y pone el punto, pone el punto, y para mí es muy importante, la definición de la OMS de maltrato, en este caso a personas mayores, que esto ocurre en un contexto donde hay una expectativa de confianza, donde la persona, en este caso maltratada, está en un entorno donde lo que se espera de la otra persona es que me trate bien, confío en que me traten bien. ¿Es eso lo que realmente diferencia el maltrato de lo que otros han querido venir a denominar maltrato? Pues yo qué sé, pues como aquello de reñirle o decirle, bueno, pues eso que hacemos a veces en la calle con nuestro amigo y con nuestra gente. Bien, esto es preocupante, como digo, muy preocupante, porque claro, en esa situación donde se nos dijo de todo, bueno, en muchos sitios, pero malo también en otro, nos lleva, como siempre, a cosas que no son nuevas, nos lleva a revivir pesadillas los que trabajamos en residencia, porque creo que no es justo, creo que no es justo para nadie, no es justo para los trabajadores, desde luego, pero para quienes menos es justo, es para los mayores que viven en esos centros y para sus familias. El mayor que vive en residencia hoy por hoy no quiere vivir en residencia. Y el 90 y pico por ciento de ellos, estoy seguro, están viviendo allí porque no tienen otra forma de poder vivir los últimos años de su vida envejecida. Porque sus hijos no pueden, porque es el 90 por ciento de los casos donde los hijos no pueden. He visto llorar a hijos en la puerta constantemente, cada vez que se van de una visita, porque siempre te dicen lo mismo, si pudiera me lo llevaría. Y saben mucho de los padres que van porque no quieren ser carga para sus hijos, su familia. Que eso es algo que tenemos que leernos mucho, ¿no? Como sociedad nos lo tenemos que estudiar mucho. O sea, si empezamos a identificar a los mayores como una carga, si empezamos a hacer que se sientan como una carga, porque somos nosotros los que hacemos que se sientan como una carga, tenemos que empezar a hacer una lectura de hasta qué punto somos responsables de ese tipo de institucionalizaciones. Muchos de los mayores que hay en residencias actualmente son mayores con enfermedades físicas, no soledad exclusivamente, con enfermedad física. Los esfuerzos de las administraciones de las distintas comunidades autónomas, en concreto en la región de Murcia, se han hecho esfuerzos durante los últimos años, pues para que hayan más recursos, que hayan más plazas. ¿Nunca son suficientes? Pues claro que no, porque el servicio social nunca es suficiente. Pues es que es sanidad. Pero hay verdaderos esfuerzos para que hayan otro tipo de instituciones, para que haya otro tipo de control, para que haya otro tipo de atenciones en el domicilio o en entornos donde durante el día se va a un centro, pero duermen por la noche y el fin de semana están en casa, como son los centros de día. Por lo tanto, quien llega a una residencia es porque no tiene más remedio que llegar a una residencia. Y el mayor que llega y está bien cognitivamente, mentalmente, vive el estigma social de yo soy una persona al que han traído una residencia. Muchos te dicen, no, no, yo me he venido porque yo he querido, porque no he querido ser una carga. Insisto en lo de la carga, porque le hemos dicho que es una carga. Alguien le ha dicho que es una carga. Pues imagino que es lo mismo que nos han dicho los padres que nuestros hijos son cargas y que no podemos quedarnos a cuidar de nuestros hijos cuando son muy pequeños porque tenemos que contribuir al estado de bienestar y claro, para eso está la guardería. Pues está estupendo. Cuando yo era pequeño recuerdo perfectamente que aquello de la guardería era como una especie de quien lleva a sus hijos a una guardería, era como el que no quería cuidar a un hijo, como una madre que no quería cuidar a alguien tan suavemente necesitado como puede ser un bebé y al que le dejabas a otra persona que no eras tú para cuidarle. Con los años se ha desestigmatizado ese perfil de madre. Pero hasta el punto donde se... Ahora cuando tú dices que a tu hijo no lo llevas a la guardería, te dicen que eres mala madre. Hace 30 años te decían que eras madre. Pues llevarlo y ahora la sociedad te dice que eres mala madre si no lo llevas. O sea, con lo cual el mensaje se queda ahí. ¿Hasta qué punto somos manipulados? Pues bueno, sabemos siempre por lo mismo de siempre, por lo que quieren que consumamos y trabajemos para consumir. Y si esto no tiene otra cuestión. En el caso de los mayores pasa exactamente igual. No son niños, no quiero que me confundan cuando digo que me pasa como con los niños. No es lo mismo. En el caso de los mayores, a los hijos se les ha dicho que tienen que seguir para adelante. Uno se siente mal cuando ve a la familia diciendo, llorando, pues eso, si pudiera me lo llevaría a casa para cuidarlo. Pero no puedo. No sé. Tengo tres hijos pequeños, tengo mis mujeres... O mi marido no trabaja ahora mismo. O no nos llega económicamente para uno de nosotros quedarnos aquí, ni siquiera con su pensión. Este que les habla vivió en el año 2010 como, con la crisis de 2008, hubieron mayores en residencias que pidieron el alta voluntaria para volver a su casa y colaborar con su pensión en el mantenimiento de sus nietos y sus hijos. No sé yo si nosotros haríamos lo mismo. No lo sé. Tengo mis dudas. Pero bueno, seguramente habrá mucha gente que lo hiciera, pero no lo sé. No lo sé. Quizá he visto demasiadas cosas para poder pronunciarme en otro sentido. Al mismo tiempo, la familia vive en un estigma social. La familia le da vergüenza decir que tienen a su padre y a su madre en una residencia. Y le da vergüenza por lo mismo que le da vergüenza a lo de la guardería. Decir que no lo tiene. Porque te están diciendo que eres mal hijo. Pero al mismo tiempo te están diciendo que tienes que trabajar. Que tienes que coger y estar ahí, pues eso, cotizando. El momento que tienes a tus padres en casa te están diciendo que, bueno, pues claro, se habrá que dar con la pensión. O sea, vivimos en esta sociedad hipócrita, esta sociedad de ciertos medios de comunicación, que no voy a decir, esta sociedad de prensa amarilla, en donde vivimos en lo sensacional, en lo que te vende desde el día a día. Por eso me enfada tanto lo de Kosovo. Viene ahora, venimos con todo lo que hemos estado viviendo y vivimos, nos vienen ahora a ciertos medios de comunicación a hablarnos de una situación de malestar o de otro país que está en el centro de Europa, al lado de donde hay una guerra, y donde la pregunta es, ¿qué me quieres decir con eso? O sea, ¿no tienes bastante con lo que nos pasa aquí ya como para volver a reabrir heridas con las cosas que pasan fuera? No estoy diciendo yo que no haya que estar atentos a lo que pasa en la residencia, en los centros de día y en las casas. Y en las casas también. Muchos mayores llegan a la residencia de sus casas, desde sus casas, no desde un hospital ni de otra residencia, desde sus casas, en una situación verdaderamente denunciable. Muchos porque no han podido hacerse de otra manera, porque no han sabido hacerlo, por eso están ahí. Y otros, lo que hemos dicho, ¿no? Porque a pesar de hacerse, no han tenido el apoyo de otros profesionales de la atención del día a día, profesionales sanitarios, que, bueno, no llegan, por supuesto que no llegan, lo sabemos que no llegan, pero, jolín, vamos a repartirnos entre todos la responsabilidad. No puede ser todo al mismo tiempo, a la misma gente y al mismo sector. Creo que ya está bien hablar de residencia, las malas de la película. Creo que es injusto, cuando llegamos a este punto de noticia, y después de leer, como he leído en redes sociales, en estos últimos dos días, desde mensajes de apoyo, los menos, hasta un verdadero linchamiento a los profesionales que trabajamos en residencia. O sea, cuando se habla de esa residencia en general, creo que se está faltando el respeto a muchos centros que están intentando, que están invirtiendo, a pesar de todo lo que está cayendo encima, por hablar de eso que se llama atención centrada en la persona. Creo que hay muchos centros, hay asociaciones, confederaciones de centros, que no les interesa para nada que se dé un mal servicio en sus instituciones, en los lugares donde cuidan a las personas. Hay gente que se está gastando mucho dinero en poder dar un servicio acorde con lo que entendemos que necesitan las personas que no nos olvidemos del perfil. Son personas enfermas, con una demencia casi, vamos, más de la mitad, con una demencia avanzada, el 75% con una fragilidad enorme y que requiere de más cuidados sanitarios que de cuidados sociales. Digo bien ahora lo de sanitario porque, claro, cuando ocurrió hace unos meses el caso de esta chica, que después de una operación de cirugía estética de una forma como tiene que ser, contundente e injusta, se persigue, se enjuicia y se condena al facultativo que entiende el juez que cometió una negligencia en esa intervención, todavía estoy esperando que se hable del hospital o del centro sanitario donde se hizo esa intervención. No se habla de los hospitales donde hay gente haciendo prácticas que están mal. En el caso sanitario siempre se habla del profesional, de una persona, pero eso no es generalizable. ¿Por qué en el caso de la residencia y en los sociales sí es generalizable? Creo que es un castigo que no se merece. Creo que es un castigo que ya por sí mismo no debería ser castigo. Creo que hay que perseguir todavía más al que lo hace mal. Creo que la inspección debe hacer más visitas. Creo que hay protocolos establecidos para poder conocer la opinión de las familias. Creo que hay que ser mucho más permeable, creo que hay que ser mucho más transparente, por supuesto que sí, pero también creo que hay que ser mucho más justo, mucho más justo en ese sentido. Bueno, yo creo en un momento determinado que el anciano que vive en residencia no es menos importante que los pacientes que están en el hospital y en los hospitales también se cometen errores todos los días y por eso no salen los hospitales. en televisión ni por eso salen los hospitales en redes sociales. Bueno, ayer mismo salía, había una noticia o hoy creo que es en prensa, pues una niña de tres años que fallece por una intervención para quitarle las amígdalas. Nadie está diciendo, fíjense, nadie dice que el hospital ha cometido negligencia y que al hospital teníamos que cerrarlo. ¿Dónde está la diferencia entre ser paciente y ser un sujeto de cuidado en otro sitio, en otra institución? Creo que se hace un flaco favor al entorno donde se están cuidando a personas que en otros entornos no se podrían cuidar o que se cuidarían muy mal. Eso me lleva a hablar de lo que entiendo al menos yo que debería ser una ética del cuidado y la ética del cuidado supone lo que yo también entiendo que, claro, en un entorno donde primero no está bien regulado, el entorno institucional, no digo residencia, solo residencia, centro de día, ayuda a domicilio, como bien decía antes Luis Barriga, el director general del INSER, son las condiciones de esos cuidadores profesionales. Comentábamos hace unos días, viendo con unos compañeros las conclusiones de ese congreso de dependencia, decíamos claramente que las tablas salariales dejan mucho que desear. ¿Significa que es que, claro, el ser buen profesional va ligado al sueldo? Pues, por supuesto que no, porque ser buen profesional va ligado al saber ser, al saber estar, al saber hacer. El saber hacer significa tener conocimiento y hay que formar bien a la gente, hay que formarla bien. Lo que no se puede pretender es que en este país donde a raíz de la ley de dependencia nos encontramos con cuatro titulaciones diferentes que confluyen en una residencia y donde por lo visto aquí es que todo el mundo puede trabajar en residencia pero en cambio no todo el mundo luego puede puntuar en bolsa para el servicio público para trabajar en la pública, falta formación en geriatría, por ejemplo. Falta mucha formación en geriatría y además de eso está mal pagada. Por lo tanto, lo que se está diciendo a la gente es que no pasa nada, puedes trabajar en residencia, que no pasa nada. Además, lo que se está diciendo es bueno, por lo que te pagan es que tampoco te puedo pagar más. Lo que se está diciendo al que va a trabajar ahí es chaval, te pido esto, no me compliques la vida. Es mi interpretación. Además de esa situación, no podemos olvidar que en esa ética del cuidado en la que hemos dicho que interviene mucho ese sueldo, interviene, como he comentado, el saber hacer, que es ese conocimiento que hemos dicho que falta a través de la formación. Luego estar es saber estar y el saber estar significa que debe estar regulado, cómo se articula, cómo se relaciona una persona que cuida con otra que necesita ser cuidada. Y el saber estar significa eso que hoy por hoy no podemos olvidar que quien regula esto a nivel nacional es un convenio nacional que firmarán los dos sindicatos más grandes de este país. Por aquello de que luego dicen que las residencias son los que no quieren subirle el sueldo a los trabajadores y que esto y lo otro y que esto está muy mal. Yo todavía no he visto ninguna manifestación en este país con todos los trabajadores de residencias diciendo esto. Ahí lo dejo. ¿Por qué insisto? ¿Por qué creo que digo esto y reconozco que hasta cierto punto he enfadado? Pues porque a pesar de todo esto siempre está el saber ser. El saber ser es la vocación y la vocación significa el saber que uno está ahí porque el otro te necesita. el hecho de ser consciente de que el otro te necesita tiene que removerse por dentro de tal manera que todo tu esfuerzo todo tu ser en ese momento de tu relación con esa persona el único objetivo que persigas sea cuidarle a pesar de y por encima de. Por eso creo que es importante por supuesto es importante el sueldo es importante las condiciones pero es importante la vocación la vocación profesional y creo que personal por eso me entristece mucho porque conozco muchas instituciones conozco muchas residencias donde sabemos de sobra que la gente que hay ahí está por vocación no por lo que cobran y no por condiciones sino por vocación profesional. Claro cuando salen noticias como la que estoy diciendo cuando a nivel público digo en redes sociales digo luego en la calle luego en el parque oyes hablando a la gente por fuera toda esa gente se la insulta a toda esa gente se le mete en el mismo paquete al que se han metido de una manera justa y creo que corta a esas cuatro sinvergüenzas que estaban dando una paliza a una señora vulnerable a una señora frágil a día de hoy creo que bueno a modo de resumen por ahí un poco concretando esto que les quiero decir y que me gustaría quería que quedaran solamente a modo de reflexión en mi opinión particular no voy a hablar aquí en nombre de ningún colectivo hablo en nombre de Carmelo Gómez no todas las residencias son iguales desde luego que no las residencias que lo hacen mejor y otras que lo hacen peor hay hospitales de primera y hospitales de segunda y eso hay que trabajarlo y eso hay que seguirlo y la normativa debe de adaptarse a eso acaba de salir un acuerdo a nivel nacional un acuerdo que no olvidemos no es una ley se ha publicado en el BOE pero es un acuerdo del Consejo Interterritorial para el que no lo sepa y no se está escuchando eso es que significa que el representante de política social de cada comunidad autónoma que delega el consejero o el presidente de cada comunidad se siente allí con los otros de las otras comunidades autónomas y entre todos intentan llegar a un acuerdo sobre cómo deberían ser las residencias de este país es el acuerdo que salió en julio que es comúnmente conocido como Acuerdo Belarra porque está en el entorno del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que dice muchas cosas buenas para los mayores que van a vivir en una residencia y que están viviendo ahora mismo en una residencia sobre todo en la parte de habitabilidad sobre todo en la parte de entornos más pequeños en un entorno de atención central de la persona menos número de residencias o sea, perdón menos número de plazas de residencias residencias más pequeñas si todo eso está muy bien pero que suena todavía peor que la ley de dependencia que sale sin financiación que sale sin ningún tipo de financiación que sale diciendo ustedes se las apañan yo ya cuento a mi cuento pero ustedes se las apañan sin dinero sin presupuesto claro, esto en un año de elecciones que ya estamos en elecciones bueno, esto es cuestión de saber lo que nos cuentan cada uno de todo esto pero fuera de esa pequeña broma a nivel de elecciones sí cabe señalar que no se va a poder cumplir ese tipo de acuerdo si no se planta como decía el director general del inserso a pensar que la política social igual que la sanidad de este país es decir lo que importa a las personas las dos se basan en la dignidad de las personas en la ética de cuidar a las personas de respetar esa dignidad y eso muchas veces no es mensurable económicamente hay que poner los recursos que hagan falta y que se pueda pero que hagan falta lo que no se puede ver es a la política social como un hermano pequeño de un presupuesto ni se puede ver como una hermana pequeña de la intervención social no tiene sentido es que no tiene sentido cuando uno deja atrás a los más vulnerables deja de ser una sociedad se convierte en una en un grupo pero no en una sociedad no podemos llamarnos socios del bienestar cuando dejamos a gente atrás no podemos llamarnos sociedad que se preocupa por las personas cuando las personas que más falta hace que se preocupen por ellas son dejadas de lado del sistema por eso quiero cerrar este pequeño discurso que lamento ya si he sido demasiado pesado y si me he ido quizá por algún punto que no les gusta pero creo que era necesario transmitirlo después de hablar como he hablado durante tantos años con muchos compañeros nuestros directores de residencia enfermeras auxiliares porque creo que bueno decirles que hubo muchos trabajadores en residencia que en la pandemia se fueron de la residencia porque no se veían allí porque querían irse al hospital porque lo que lo chulo era el hospital para que me entiendan ¿no? pero otros muchísimos nos quedamos en la residencia echando más horas de las que realmente estaban pactadas horas que nunca le pagaron al personal nunca jamás y que mis compañeras jamás después se lo han exigido a ningún jefe y creo que es bueno que la gente sepa que hay muchas compañeras en la residencia que cada día se dejan la piel para que su padre su madre esté lo mejor posible sabiendo que donde mejor puede estar con la familia sin ánimo de sustituirles a ustedes a ustedes como familia pero sí para que su familiar esté lo mejor que se pueda creo que es bueno recordar que son personas que muchas de ellas saben ser que saben que están ahí cada mañana cada tarde cada noche porque tienen que cuidar a gente que no puede cuidarse por sí mismas pero no hablo de enfermeras solo no hablo de auxiliares la gran desolvidar del sistema esas que de una forma atroce en muchos sitios le dicen la bácula como si las auxilias de la residencia fuesen de menor rango que las que trabajan en un hospital cuando una auxiliar sea en el hospital o sea en la residencia la gente no es consciente de que hacen unos cuidados a unas personas que posiblemente solamente otra persona más se lo dice en su vida que fue su propia madre como es asearle después de de hacerse sus necesidades y no tener quien se la limpie creo que eso no está bien considerado por la sociedad eso no lo puede hacerlo cualquiera eso no es que lo puede hacer alguien que es buena persona porque creo que no existe el buen profesional si no va ligado a ser buena persona entonces llega un momento donde alguien que eso lo hace conmigo como lo veo cada día en mi trabajo alguien que lo hace preocupándose de que que esté bien puesto el pañal que esté bien asea o que huela bien que esté bien penado antes de salir de una habitación es alguien que no puede entrar en ese mismo saco que las cuatro impresentables que hemos visto en estas noticias durante estos días o las que vimos en la noticia durante la pandemia o incluso antes de la pandemia no es justo señores no es justo porque hay mucha gente que se deja la piel las cocineras de la residencia en veintipico años que estoy trabajando he comido casi siempre en la residencia de la misma comida que comen en la residencia y hay residencias que he visto donde le han dado pues eso cosas que ni yo me las comería y yo no tenía nunca la desgracia ni de trabajar ni de visitar una de esas de verdad no he tenido esa desgracia a ver las ailes aquí yo encontro alguna que otra en esta región igual que hay fuera de esta región pero me consta que las cocineras a las que yo he conocido por lo menos hacen de comer pensando lo que le gusta a fulano a este una patata a este no que le gusta yo eso lo he visto en mi casa o sea yo eso no lo he visto en un restaurante o que vaya todos los días a comer en un restaurante o sea lo ves en alguien que realmente está haciendo algo para cuidar de otras personas lo ves en las limpiadoras lo ves en el personal de la bandería lo ves en un grupo de personas que trabajan en residencia que no son solamente las auxiliares y las enfermeras que su día a día es cuidar de otras personas a pesar de y sobre todo por lo tanto lo único que les digo por favor es que que sí que tienen razón con reivindicar mejores servicios pero que por favor cuando tengan que echar pues eso decir un montón de cosas de la gente que hacen mal las cosas eviten las generalizaciones porque probablemente en pocos foros le dirán las cosas tan claras como ya os estoy diciendo aquí y es que creo que nos duele a los que trabajamos todos los días en este entorno a veces nos duele no necesitamos que nadie nos aplauda no queremos que nadie nos aplauda a nosotros ya nos pagan y a pesar de que nos paguen nos vemos muchas veces pagados con la sensación de haber cumplido es así pero al menos no nos insulten no nos falten el respeto incluyéndonos en el mismo grupo de personas tan sumamente impresentables como las que se han visto en Kosovo esta semana no tengo ánimo ni para darle libros ni películas pero a pesar de ello hay un libro muy chulo que habla de residencia que creo que merece la pena porque es un libro que va a venir bien para ver esto de otra manera y es el abuelo que saltó por la ventana es un libro muy bonito que habla de personas que viven en residencia y que en un momento determinado salen de la residencia no porque no les gusta la residencia sino porque deciden hacer otro tipo de proyectos totalmente diferentes el libro le va a encantar seguro que a mí me encantó cuando me lo leí espero que con lo que hemos visto tengan para reflexionar durante toda la semana al menos lo espero y que no haya ofendido a nadie con ninguna de mis opiniones ha sido así le pido disculpas por anticipado y quedo siempre como siempre a su disposición en todos los que me conozcan para poder pues eso clarificar o comentar cualquiera de las cosas que yo sin representar a nadie he dicho en el programa ojalá que tenga una buena semana les deseo lo mejor y hasta el programa siguiente muchísimas gracias todos los martes en la sintonía de Radio Avarán un programa para conocer más a nuestros mayores con noticias de actualidad temas de salud dirigido por Carmelo Gómez presidente de la sociedad murciana de enfermería geriátrica y gerontológica de la sociedad que se ve